En el principio, Dios creó el cielo y la tierra Sin embargo, en la tierra no había forma ni vida Una gran oscuridad cubría el mar Y el espíritu de Dios flotaba sobre las aguas Entonces Dios dijo We fucking need Necesitamos un buen juego online Lo partí en inglés porque también dio a hablar en inglés Bueno, y después ustedes saben cómo sigue la cosa Nació Jagex, Jagex fue a Runescape Un juego más adictivo que la marihuana o la cocaína juntos Y bueno, después nací yo, nací con ustedes Y ahora están viendo este video Bueno, ¿por qué estoy acá amigos? Porque hoy día vamos a hablar de algo que ustedes quizás no saben muy bien O quizás sea muy básico O quizás quieran saber más al detalle Que son los prayers en Runescape Bueno, primero voy a hablar de algunas cosas muy generales Que lo quiero explicar antes de empezar a ver cada prayers en particular Y después vamos a empezar a ir viendo uno a uno Ahora, si por ejemplo ustedes no quieren ver todos los prayers Porque ustedes ya quizás conocen algunos En la descripción del video pueden ir al minuto exacto Del prayers que quizás no saben muy bien o no manejan muy bien Y pum, listo, sin forma Sencillo, ¿no? Ya, acá les taché con rojo algunos prayers que tienen muy, muy, muy poca utilidad en el juego Ya prácticamente nada Cosa que no se calienten mucho la cabeza tratando de entender estos prayers De igual manera los vamos a explicar Pero quiero que también tengan un ojo a esto Bueno, y es una razón de por qué muchas personas Cuando a la hora de jugar juegan cerca de los prayers Porque si se fijan, bueno Cada uno tiene que ver su comodidad Pero, por ejemplo, si yo switcheo acá Tengo los prayers muy a la mano Junto también con el Specbar Ya, entonces Por ejemplo, ahí Tengo el Specbar más cerca de la armadura No sé si voy a ocuparla acá Acá, etcétera Pero se podría decir de que es más óptimo Ocuparlo cerca de los prayers Ahora, hay muchas personas que lo ocupan arriba Y esto es mera comodidad Por ejemplo, yo lo ocupo arriba Pero, entre comillas, no es lo más óptimo Ya, entonces Si van a jugar con los ítems acá debajo Cerca de los prayers Es importante de que los vías no se rompan de manera automática ¿Ya? ¿Por qué? Porque, por ejemplo Supongamos que ya Yo estoy peleando, estoy switcheando ya Y me empiezo a tomar esta Ya, por ejemplo, cualquier poción Ya, yo acá le estoy poniendo una brew Y yo después, no sé Por ejemplo, pongo una Dragon Cloth El ítem siempre va a buscar el primer espacio que quede libre Desde arriba hacia abajo Bueno, por defecto Si ustedes, por ejemplo, nunca han arreglado esto en su cuenta Los vías no se van a romper Ya, o sea, van a quedar así Y si se fijan acá, por ejemplo Yo presiono una Dragon Cloth Y el escudo se va de inmediato acá ¿Ya? ¿Por qué se va acá y no acá? Porque el único espacio libre El más cercano, de arriba hacia abajo Es este ¿Ya? Porque acá está la vial Que antes no estaba Porque se rompió de manera automática ¿Ya? Ahora, todo esto ustedes lo pueden ajustar acá En Barbarian Output Simplemente un Game Clases Roo Barbarian Output Súper sencillo Ahora, si tú, por ejemplo Juegas con los ítems aquí arriba ¿Ya? Como lo hago yo, por ejemplo Les recomiendo que lo configuren para que los vials siempre se rompan ¿Ya? Yes, please, I want to smash my vials O sea, sí quiero que los vials se rompan de manera automática ¿Ya? Cosa que esto, este vial nunca aparezca ¿Y por qué ajustarlo de esta manera? Porque de repente uno puede misclickear estos vials ¿Ya? Uno puede, por ejemplo, estar switchando, qué sé yo Y cliquea acá Y ya después No puedes cliquear la comida Porque si no va a ser como si estuvieses usando el vial en la comida Que realmente no lo quieres hacer Solamente quieres cliquear la comida Y que inicialmente misclickeaste porque apretaste este maldito vial ¿Ya? Entonces Ahí ustedes tienen que decidir y elegir si quieren jugar con los ítems arriba O aquí abajo Más cerca de los priers Ya miren, esto es muy sencillo Si se fijan Tengo Me queda 59 de prier Yo tengo nivel de prier 77 ¿Ya? Pero como he ocupado prier Mi prier está en 59 No lo he recargado ¿Ya? Y si nosotros ocupamos auguri El prier va a descender Desciende de manera más rápida En comparación a, por ejemplo, tic skin Que es nivel 1 Si se fijan acá El prier disminuye mucho más lento ¿Ya? Esto es lo que se le llama el drain effect Entre mejor sea el prier Más rápido Va a ir disminuyendo el prier si lo ocupamos ¿Se puede ocupar un prier? ¿Ya? Evitando este efecto que acabamos de decir El drain effect O sea que nunca bajen los puntos de prier Bueno, la respuesta es que sí Existen dos formas Pero antes quiero mostrarles esto Ya miren Uno siempre ocupa los priers directamente desde acá Ya sobre todo en PK Siempre se ocupa directamente desde acá Pero por ejemplo en PVM Uno lo que puede hacer también Es poner setup quick priers Y puede Por ejemplo configurar No sé Quiero que estos dos Ya Se activen cada vez que yo aprieta acá Entonces aprieta montón Y cada vez que aprieta acá Estos dos se van a activar y desactivar Ya entonces volviendo a la pregunta ¿Cuáles serían las dos formas? Se las muestro a continuación Ya miren Esta es la primera forma Que se llama prier flicking ¿Ya? Para explicarlo bien sencillo Esto es tanto para atacar Como para defenderse ¿Y cómo funciona el juego? Un poco El El que El determinar por ejemplo Cuánto vas a pegar O cuánto bonus de ataque O de melee Incluyendo también los priers ¿Ya? Se determinan solamente Al principio de la animación Por ejemplo si se ve en esta persona Miren Ahí recién ataca Y ahí se determina el hit Y todo ese tiempo sobrante Es tiempo muerto ¿Ya? Entonces ¿Qué es lo que hace esta persona? Justo al momento de atacar Se pone los priers Y después se los quita ¿Ya? Y como lo hace En el segundo exacto Nunca terminan gastándose Sus puntos de priers Acá lo mismo que les acabo de explicar Pero ya desde el punto de vista No atacar Sino que defenderse Si se fijan Todo ese tiempo está sin prier Porque obviamente El monster todavía no lo ataca Pero exactamente En el segundo en que el monster Lo ataca Tú te pones el prier ¿Ya? Acá hay que tener Muy buen timing En todo caso Y ahí está la otra forma Que se conoce Que se llama como One tick Prier flicking Que Bueno básicamente Tú activas el prier Si se fijan acá Lo activa Y después Cada 0,6 segundos Cliqueas dos veces ¿Ya? Esto te permite mantener El prier constantemente Y nunca Nunca bajas Nunca tiene este efecto Del drain boss ¿Ya? Ahora bien Más allá de todo esto Del prier flicking Etcétera Lo importante es entender Cómo funcionan los priers Entonces por ejemplo Si yo estoy acá con un amigo Ya Supongamos que le voy a pegar ¿Ya? No tiene ningún sentido Ponerme El prier Por ejemplo El ataque de range Después de atacarlo Porque la acción Ya pasó ¿Ya? Tiene que ser Necesariamente Todos estos priers Prácticamente todos Tienen que ser Puestos Antes de que la acción Ocurra ¿Ya? Cosa que la acción Misma Se genere con ese prier Por ejemplo Tenemos el rigor Que te incrementa Por ejemplo El 20% del ataque Entonces nosotros Tenemos que ponernos El rigor Y después atacar ¿Ya? Y no Hacerlo al revés Por ejemplo Atacar Y después ponernos el rigor Ya no sirve de nada Haberse puesto el prier ¿Ya? Y esto también Esto también es para los ataques ¿Ya? Yo siempre tengo que ponerme el ataque Antes de la acción Por ejemplo Ahí me lo puse muy tarde ¿Ya? Entonces no funcionó A diferencia de ahí Si se fijan Me lo puse antes Igual el mili Por eso mismo Los priers Uno siempre los tiene que ver Hacia futuro ¿Ya? Y tiene que prácticamente Adivinar el ataque De tu oponente ¿Ya? Si se fijan Ahí yo no le he adivinado Ningún ataque Entonces Ahí estuve bien ¿Ya? Entonces Antes del ataque Yo me pongo el prier Una recomendación Que yo siempre hago Es Siempre tener el mouse Cerca de los prier Por ejemplo Suchar y volver De inmediato acá Cosa que tengan los prier Siempre a la mano ¿Ya? Si se fijan Ahí le he chunté Al prier Ahí no le he chunté ¿Ya? Hacia futuro Le he chunté Le he chunté ¿Se fijan? Ya partimos Con el stick skin Si se fijan Todos los prier Que tienen como cruces Si se fijan Ahí como dos más Son prier de defensa Ahora No sé por qué Yagex hizo como esto No sé si ustedes piensan Pero es como Jesús crucificado No sé qué onda Pero El tema es que no se pueden ocupar Por ejemplo Tú no puedes ocupar Más de una cruz Ya este es como el más básico Te aumenta en 5% la defensa Ya después tenemos El burst of strange Que es más o menos La misma lógica Solo que este te aumenta El strange Un 5% Igual hay dos Yo no sé si estoy loco Pero esto como que Igual se parece Como a un camarón Siempre me acordaba Un camarón Pero hay dos más Que también son como mejorados Y tampoco puedes Como ocuparlas Todas juntas Ya después tenemos Clarity of Brawl Que te aumenta Un 5% el ataque Y también acá tenemos Dos cerebros Que son como más O sea son mejores Son mejorados Ya después tenemos El sharp eye Que mejora en un 5% El ataque de range Esto me acuerda Como el ojo de Sauron Del señor de los anillos Y la diferencia Con los demás Es que acá hay Otros tres priers Hermanos Por así decirlo Que son mejorados Mystic Will Te aumenta en un 5% El ataque de magia Este además También tiene tres manos Como el de range Ya antes de seguir avanzando Les quiero mostrar Cómo se hacen Como las combinaciones Tú por ejemplo Puedes ocupar Estos tres juntos Que sería Este te aumenta El strange El ataque en melee Y este te aumenta La defensa Pero tú no podrías Además ocupar este Ya A fin de cuentas Tú tienes que elegir Entre ataques De melee Ataques de range O ataques de magia Porque son incompatibles Unos con los otros Este va a ser compatible Con todos los demás Entonces por ejemplo Si apretamos acá De range Estos dos se desactivan Porque son incompatibles Y si apretamos acá Lo mismo pasa Rock skin Te aumenta en un 10% La defensa Super human strange Este te aumenta En un 10% El strange Improved reflexes Te aumenta en un 10% El attack de melee Ya o sea La posibilidad de atacar Y a este lo voy a explicar Lo más sencillo posible Mira Acá nosotros tenemos una brew Si nosotros nos tomamos una brew Nosotros sabemos Que nuestro stat Baja O sea Baja el ataque Baja el strange Prácticamente todo El único que sube Es la defensa Y si nosotros no nos tomamos Ninguna poción Con el tiempo Cuando van pasando A medida que va pasando El tiempo Los stats se van recuperando Entonces Con este player Si nosotros lo activamos Todos estos stats Van a Subir Más rápido Ya Con excepción Del hip twin Rapid heal Miren Si nosotros estamos en el juego Y por ejemplo Tenemos 88 de vida Y no hacemos nada Después de 2 minutos Voy a ir recuperando Hit point Ya Cada 2 minutos Yo recupero Una vida de HP Ahora con el rapid heal Si nosotros lo activamos Este proceso se acelera Ya Al doble Entonces Teniendo activado este player Cada 1 minuto Vamos a recuperar Un hit point Ahora Esto también sirve mucho Como para mantenerse la vida En un determinado hit point Por ejemplo Tengo 93 Y si yo aprieto Rapid heal Empieza de nuevo Desde cero El proceso Ya Esto se ocupa mucho Por ejemplo En 9marsson Cuando uno por ejemplo Está con full darog Y busca mantenerse La vida en 1 Para los que no entiendan Muy bien esto El darog Entre nivel más bajo Estés Más fuerte pega Entonces Si tú te mantienes La vida en 1 Vas a poder lograr Pegar mucho Esta es como La mejor forma De entrenar Millie de hecho Ya Protect item Este es uno de los players Más importante ¿Ya? Como es A ver Para explicarlo bien sencillo Si nosotros morimos así Tal cual como estamos Sin school ¿Ya? O sea No hay nada sobre nuestras cabezas Nosotros podemos ver acá Que nos dice Item you will keep on death Is not schooled O sea Si nosotros morimos Ya vamos a perder Todos estos items Pero estos 3 items No lo vamos a perder Que son los items Más caros ¿Ya? Ahora Si nosotros Si nosotros morimos Estando además Con el protect item Puesto A esto le agregamos Un item más O sea Estaríamos protegiendo 4 items Que serían los 4 items Más caros Ya Ahora si se fijan Yo ahora tengo School Ya Tengo los mismos items Que antes Y si nosotros nos vamos acá Nos sale Item you will keep on death O sea Obviamente ahora Ahora los items Que me muestran acá Son ninguno Porque ahora yo estoy Con school ¿Ya? Y básicamente perdería Todo 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 Si muero yo Pierdo todo Entonces si yo estoy Con protect item puesto Si yo lo activo Voy a proteger El item más caro Por lo general Siempre es el arma plus De spec Que en este caso Serían las dragon claws Ya Después hook eye Te aumenta un 10% Los ataques de range Mystic lore Te aumenta un 10% Los ataques de magia Ya El steel sky Es un item Que te da un 15% Te aumenta un 15% La defensa Ahora lo que no muchos saben Es que este es compatible Con muchos pries O sea Obviamente con todos Los que hemos visto Por ejemplo Con mystic lord Obviamente que con Los Con los otros Jesus No Pero Por ejemplo Con los camarones O con las pirámides Son totalmente compatibles Y también por ejemplo Con el mystic might Y con el Eagle eye Ya Igual más adelante Lo vamos a ir viendo Pero Por ejemplo Si eres un pure Y por ejemplo No tienes Aguri O no tienes Pieti O no tienes Rigur Ya Es muy bueno Que lo ocupes Siempre Ya Porque te va a aumentar Mucho la defensa Con estos pries Los que acabo de decir Son incompatibles Pero con los demás Es totalmente compatible E incluso En muchos torneos Por ejemplo Torneos de finales O torneos de NH stake Se ocupa mucho Este prier Ya Ultimate Ultimate strength Este te aumenta Un 15% Del strength de melee Y este por lo general Lo ocupan mucho Los pure Ya Lo ocupan también Con el Lo ocupan mucho Con el cerebrito Ya Esto también Es porque Los pure Siempre llegan Hasta 52 prier Entonces no pueden estar Ocupando el pieti Por ejemplo Recuerden que siempre Los camarones Se pueden ocupar Con los cerebros Entonces tú siempre Puedes combinarlo Y lo ideal Es combinarlo siempre Incredible reflex Este aumenta Un 15% El ataque de melee O sea La posibilidad de atacar Ya Protect from magic Acá tenemos que distinguir Si te ataca un NPC O sea Cualquier monster En el juego Cualquiera Que haga ataques de magia La defensa Va a ser de un 100% A diferencia De que si te ataca Un jugador Por ejemplo En wilderness La defensa Es de un 40% Esto es muy importante Con lo que yo les decía Antes de que siempre Hay que tanquear El hit No solamente Con los priers Porque acá Como estamos viendo La defensa Es de solamente Un 40% Y el otro 60% Al final Es la armadura El RNG Etcétera Y al otro Que tiene mucha importancia Es que en wilderness Por ejemplo Si tú estás peleando Con alguien La persona Con la que tú Estás peleando Perfectamente Puede ir Y hacer teleport Irse ¿Ya? O sea Desde el level 30 Hacia abajo Lo puede hacer Sin ningún problema Con un glory Entonces acá El teleblock Tiene mucha importancia Un amigo tuyo Va con teleblock Y trata de tirárselo A esta persona Cosa que él No puede teletransportarse ¿Ya? Durante un determinado tiempo Si la persona No tiene Protect from Magic En la cabeza ¿Ya? Este tiempo Va a ser de 5 minutos A esto es lo que se le llama El TV full ¿Ya? La persona está full A diferencia de Por ejemplo Supongamos Acá no se ven En el video Pero si esta persona Hubiese tenido Protect from Magic Hubiese durado 2 minutos y medio A esto es lo que se le llama Cuando el TV está half Idealmente Nunca tienes que Halfear a una persona Porque las personas Llevan tantas brews Que perfectamente Pueden tanquear Pueden durar 2 minutos y medio Sin ningún problema A diferencia de un full Protect from Missiles Esto es Lo mismo que Acámos de decir De lo de magia Pero ahora con range La única diferencia Acá es que ya Esto no tiene nada que ver Con el TV O sea El TV solamente Es para el Protect from Magic Protect from Melee Esto ya Lo mismo que Acámos de decir Pero con ataques De melee Eagle Eye Este te aumenta Un 15% El ataque de range Este es el mejor Player de ataque De un Pure Por ejemplo Porque como habíamos dicho El Rigor Nunca lo va a poder alcanzar Mystic Might Este aumenta Un 15% El ataque de magia Y este es el mejor Player de bonus De ataque Que un Pure Podría ocupar también Retribution Es un Player Que ya Parte O sea Parte de la lógica Que tú te vas a morir ¿Ya? Solamente si te mueres Sirve Retribution Significa en español Venganza Entonces ¿En qué consiste? En que a la hora De morir Tú vas a Dañar a todas las personas Que te rodeen Teniendo como max hit El 25% De tu Prior Level Entonces sería el 25% En mi caso De 77% Porque ese es mi Prior Level Mi max hit Sería 19% Pero no siempre Voy a pegar 19% Ya puedo pegar 6% Puedo pegar 15% Etcétera Lo otro que dice Yagex Es que si tú tienes Retribution activado ¿Ya? Pero mueres Por el Retribution De otra persona ¿Ya? El tuyo se cancela Esto es como Para eliminar La posibilidad De que se puedan Como desencadenar Como explosiones Sucesivas Ya voy a partir Con Redemption Este es uno de los Prior Más difícil de entender Porque no existe Mucha guía Ni nada Redemption En español Significa salvación ¿En qué consiste Este Prior? Si se fijan Yo tengo 99 De Hit Point Level Esto va a ir cambiando Si tú tienes menos ¿Ya? Pero si yo por ejemplo Tengo menos del 10% De mi Hit Point Total O sea 9 Menos de 9 Y me activo Redemption ¿Ya? O sea Activo Redemption Y siempre y cuando El Hit sea Entre 0 y 8 Voy a recuperar El 25% De mi nivel De Prior No de cuánto Me quede Prior Si se fijan Mi nivel de Prior Es 77 Entonces el 25% De 77 Que es 19 Yo recuperaría De vía 19 Ya entonces Ya Yo estoy con la vía En 10 Me pongo de Redemption Y no debería funcionar Ya no funcionó No funcionó No funcionó No funcionó Porque tengo la vía En 10 ¿Ya? Y el 10% De 99 En 9 Entonces con 9 Si debería funcionar Y me debería recuperar 19 de vía Ya o sea 9 más 19 Da 28 Espérate Ya déjame Bajo uno la vía 28 ¿Qué? 28 HP Ahora El efecto negativo Es que el Prior Se me da 0 Entonces es muy Muy riesgoso Porque me voy a smiter Ya porque el Protect Item Se me desactiva ¿Se acuerdan cuando vimos La mecánica de los Prior Si yo les dije Si yo les dije que Si por ejemplo Yo estoy atacando A una persona O yo estoy recibiendo Un ataque Siempre el Prior Me lo tenía que poner antes Bueno El Redemption Vendría a ser La única excepción A esto ¿Por qué es una excepción? Porque el Redemption No funciona Sobre 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 El ataque Que te están generando Sino sobre el Hit Que tú recibes en sí Y por eso En muchos torneos Las personas se ponen Por ejemplo Protect from Range Si están a distancia Y una vez que el Hit Ya te va a Ya se va a marcar Por así decirlo Se ponen el Redemption Entonces así pueden Recuperarse la Día Y así también aseguran Que el Hit sea bajo Porque si no se pusieron El Prior Lo más probable Es que el Hit Fuese a ser más grande Y el Redemption No les va a funcionar Ahora bien Siempre Siempre después de que Activen el Redemption Esto en verdad En Wilderness No se ocupa para nada Porque la probabilidad Que te smited Y que pierdas todo Es muy alta Entonces Esto se ocupa Más que nada En torneos Ahora Como decía Después de que usas El Redemption Necesariamente Te tienes que tomar Una Restore Bien rápido Y después volver A activar el Prior Y una vez de que Por ejemplo Si llega a tener La Día bajo el 10% Lo vuelves a hacer Y puede ser esto De manera infinita De hecho El último torneo De 1 vs 1 Se hicieron 7 Redemption Seguidos Smite ¿En qué consiste este Prior? Este Prior La idea que tiene Es que además De bajarte los Hits Ya por ejemplo Si yo estoy ocupando Smite Y le estoy pegando A una persona Además le estoy bajando Los puntos de Prior Ahora ¿Cuál es la gracia De los puntos de Prior Por ejemplo Si yo estoy pillando De una persona Supongamos que Acá hay una persona Y él tiene puesto Smite O sea este Yo me puedo andar Pendejeando No me tomo Ninguna Restore Y mi Prior Va a llegar a 0 Y mi Protect Item Se va a desactivar ¿Y qué pasa con eso? De que En esa oportunidad La persona va a poder Matarme Y si yo no soy rápido Para tomarme una Restore Y activar El Protect Item Voy a perder El arma que esté protegiendo Supongamos que Son unas Closs Un AGS Etcétera Esto es uno de los Prior Que más se ocupan En PvP Algo que les quiero mostrar Y que puede sonar Muy lógico Para algunos Pero aún así Prefiro decirlo Es que Estos 6 Prior Que acabamos de ver Son totalmente incompatibles Unos con los otros ¿Ya? No puedes tener más de uno Activado ¿Ya? Preserve Si nosotros por ejemplo Nos tomamos una Super Combat Nuestro Stat Suben ¿Verdad? Y con el paso del tiempo Los Stat Van bajando Entonces Para esto existe Preserve Que uno cuando lo activa Y después de que Pasan 15 segundos O sea Tienen que pasar 15 segundos Como para que recién Empiece a funcionar Todo este efecto Del Boss Va a durar Un 50% más ¿Ya? O sea Va a ser más lento El tema De que el Prior Vaya descendiendo Y por eso mismo No se puede hacer Flicking acá ¿Ya? Por un tema De que necesita El Prior Estar a lo menos 15 segundos activado Para que recién Empiece a funcionar El otro tema También Es que Este Prior No llega solamente Por obtener 55 Prior Tú tienes que comprar En el G Un Torn Player Scroll Y recién Comprado Lo va a poder Empezar a utilizar Chivalry Que significa En español Caballería Este es un Prior La verdad Que yo nunca Lo he utilizado En mi vida Te da Bonus de Un 18% En Strange Un 15% En Ataque Y un 20% En Defensa Ahora Tienes que haber Completado Night Random's Quest Night Wave Training Grounds Activity Y además Tienes que tener 60 Defensa Para poder utilizarlo Ya Después Payer Este es como El Prior Que acabamos de hablar Pero mejorado ¿Ya? Te pide prácticamente Lo mismo Haber completado Las mismas Quests Etcétera Pero Acá te pide En vez de 60 Defensa Acá te exigen 70 Defensa Para poder utilizarlo Y al otro Que también quiero Dejar bien claro Es que este viene A ser el mejor Prior De Ataque De Millie Prigger Este es un Prior Que te aumenta En un 20% El Ataque en Range O sea La probabilidad De poder pegar Te aumenta En un 23% El Strange en Range O sea Te aumenta El Max Hit Y te aumenta En un 25% La defensa Al igual que El Prior Que el que acabamos De ver Ahora Tienes que tener Nivel 70 en defensa Para poder utilizarlo Y tienes que comprar El Dexterous Prayer Scroll Para poder también Empezar a utilizar Este Prior O sea Acá no basta Con llegar al nivel Para poder empezar A utilizarlo Este es el mejor Prior Este es el mejor Prior En cuanto a Ataque De Range Y ahí por último Tenemos el Augury Este Te da un 25% De Magic Attack O sea La probabilidad De pegar con Magia Y te aumenta No solamente Como los otros dos Que acabamos de ver Un 25% De la defensa Sino que también Te aumenta Un 25% De la defensa Pero en contra En contraataques De Magia Acá necesitamos 70 defensa De level Para poder utilizarlo Y tienes que comprar El Arcane Prayer Scroll Para también Poder empezar A ocupar este Prior Algo que quiero dejar Bien en claro Ya supongamos Que esto es Wilderness Y supongamos No sé Que alguien me está atacando Por ejemplo Hay 20.000 changos Detrás mío Supongamos que yo estoy corriendo Lo que sea Siempre es bueno Ponerse este Prior ¿Ya? Durante toda la pelea Cuando uno está escapando Por ejemplo De un team O de un grupo de personas ¿Por qué? Porque no solamente Como ya dije Te da un 25% De defensa Al igual que estos dos Sino que también Te da un 25% De defensa En contraataques De magia Es el Prior Más completo En cuanto a defensa ¿Ya? Y nosotros no lo podemos Ocupar con este Con el Steel Skin Y bastaría Ocuparlo solamente así Bueno amigos Eso fue todo Díganme Que les pareció el video Si les gustó Si encontraron Que fue ya así Demasiado exagerado Demasiado detallado Cualquier De verdad Cualquier feedback Es bienvenido Esto lo hago De verdad Con la única intención De ayudar No busco nada más Que eso De que la comunidad Crezca Y mejore Y bueno Si me pueden ayudar Con likes Compartir el video De verdad Se los agradecería Muchísimo 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 Así que Si les gustó El video Nos estamos viendo Amigos Un aplauso Para usted Para mí Y nos vemos ¡Suscríbete al canal!